Carlos Juan no solo ya ha compuesto para otros artistas y ha compartido sus canciones con Curro Saboy, Cagoy de cartera, con Carlos Cosías, el tenor, esas canciones que forman parte de su último trabajo, como os he dicho, sino que también Cristina Rapado va a cantar Vuela Corazón, ha hecho una versión y hace una versión también especial para Sálvame el día 21, Sálvame Deluxe, no os lo perdáis. Pero además, un avance, la famosa Ana Reverte también va a grabar una canción con Carlos Juan dedicada a aquellos que sufren Alzheimer. En este caso el tema es un tema precioso, tan solo tú y yo. O sea que felicidades porque siempre él está al lado de aquellos que de una forma o de otra sufren en esta sociedad y eso es importante. Un aplauso para él, para el cantautor. Ya ha llegado el momento de que este hombro, el que está loco,